Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Jueves 28 de diciembre, más nieve y más frío para Minnesota. Se espera para hoy la caída de una a tres pulgadas de nieve en el área metropolitana. Investigan tres incidentes, incendios caseros que cobran vidas en diferentes áreas del estado. Explota una bomba casera en supermercado ruso. Te presentamos los nuevos parámetros de ingreso en impuestos estatales. Por cierto, pagar impuestos por adelantado podría beneficiar a algunos en Minnesota. Traemos lo último en la información deportiva local. Y comencemos a planear los objetivos familiares para un mejor 2018. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información verás y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. El minnesotadehoy.com es presentado por Minsher, por HMC, tu casa de salud, y por Inverrop Toyota. Este programa está patrocinado en parte por Minsher, donde los residentes de Minnesota pueden comprar planes de salud que se ajusten a sus necesidades. Gracias por ver el video.